y que tal como estan si me van a dar minutos a un nuevo video para que no y esta vez nos encontramos en fortnite si porque asi somos guay asi somos voy un poco ladeado por la razon en que estoy grabando por eso voy un poco ladeado pero esto luego se arregla tranquilo con el tiempo esto es muy probable que no pero es mas probable que no vale pero bueno no importa la verdad lo intentaremos darla toda vale porque es que hace mucho que no subo videos por la razon de que osea no osea los videos me han salido malos o hay laggeadas o cosas asi pero estamos en el modo de guerra de camina y estamos en este bello modo que me encanta a mi para mi me encanta la verdad es que me gusta mucho porque tiene muchos osea si si ustedes me entienden porque es que me gusta vale como yo hablo asi como todo españolete en verdad yo no soy españolete muchachos yo yo soy colombiano papi a las que sea osea yo soy colombiano papi yo cuando soy colombiano soy colombiano papi osea normal soy normal soy un colombiano normalito hay muchos colombianos yo he visto muchos youtubers colombianos que bueno no tienen tanta tanta gente pero son muy famosos osea no muy famosos como les podria decir osea suben muy buenos videos porque tienen el acceso de tener bastante fps y graficos bacanos y que el computador les va uy en cambio miren a cuanto fps me van a mi a 30 a 40 y a ellos a cuanto le va les va a 100 y piola a 200 y piola a mi me da asi como un mierda la verdad que si y tienen como editar en cambio yo no tengo como editar osea hay muchas cosas que que no me comparo con ellos vale tambien son muy buenos la verdad hay que admitiendo son buenisimos pero esto me va con un lag lag voy bien a ver suerte estoy grande ah mira tengo la hamburguesa y soy el del team hamburguesa que bueno vamos a cubrir un poco para aca si vieron la intenté construir y no me dejo osea le di el click rápido y no me construyo ahora si ahora si ¡Gracias! Estoy concentrado, por eso no estoy hablando tanto, pero... Espero que casi no hablo... ¡Oh, mira! Lo que no me había notado, tiene un gorrito de navidad... ¡Qué bueno, güey! ¡Es bacano! ¡Vale, viene uno por este lado! Así como tengo la información de la cámara... Ahí arriba, pues... El computador... Por ejemplo... ¡Ay, por qué no me construye, güey! ¿Qué problema? Tiene que oprimirlo así porque... O sea, ¡Mira eso! No voy a volver a grabar muchachos, la verdad... Voy a estar grabando, pero... Grabando pésimo... No sé si soy... No sé si soy... No sé si soy... Vale, el de ellos está... Eso es lo malo de grabar, o sea... No sé si soy yo... Me va muy laggeado güey! Me va muy laggeado güey!!! Dale uno... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy tope de lagueado y voy... Osea... 24kps Fantástico 100 de pin Mejor porcentaje que yo he visto En el mundo mundialístico Vale, veo una persona que llegó allá No le voy a... Allá hay un man Que es bueno No sé qué tan bueno será Míralo aquí, míralo aquí Por favor déjame matarte así Por favor déjame matarte así ¡Eh! ¡No por favor déjame matarte! ¡Por favor déjame matarte! ¡Déjame matarte! ¡Déjame matarte! ¡Metiendose! Vale, cuando llegue a la misión Ahí sí voy a empezar a utilizar el PAMPAM ¡Ah! ¡Ah! ¡Y esto me quita la kill! ¡Ábrele! Vale, todos quitan allá Lo cual es genial porque... ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se puede entrar en esta obra? ahhh bueno aunque no esta mal pero pero bueno no importa a ver que experiencia ganamos muy poquita la verdad es que necesito hacer me la skill con una escopeta vale con una escopeta oh yes con una escopeta con la escopeta con la escopeta oh yes con la escopeta con la escopeta con la escopeta con la escopeta ignorem vale mire a cuantos FPS me va me va como una me va como una me va como un bueno desafíos en 3 días wow en 3 días Vale, estos desafíos La verdad que no me importan No me importan Vale, en esta semana yo creo que ya nos dan Esta skin que yo quiero ver Vamos a investigar, pero bueno En este episodio, ¿no? Lo va a hacer en otro episodio, que va a ser Investigando cuál va a ser la skin oculta Oh yes Que vuelta sexy, no me compré nada Porque voy a comprar el próximo paso de batalla Porque yo no tengo, vamos a comprar dos niveles más Porque no, no, no quiero más niveles Vale Vamos a intentarlo hacer, o sea, la misión Pero bueno, hasta aquí el video Espero que os haya gustado, si os ha gustado, dale like Comentáis, si os va a meter Ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? Y hasta luego, pero Vamos a inventar una despedida Porque, o sea, vamos a ver ¿Cómo le hacemos? Bueno, o sea, hasta luego muchachos Que les vaya muy bien Y que tengan Una feliz Semana ¿No? Un feliz día Eso, eso Y muchas gracias gente No Y nos vemos En otro video No, ¿cómo le hacemos? No sé cómo hacerlo A ver Y nos vemos pronto En un próximo video No sé qué más decir Eh Fuck Bueno Entonces Vamos a ver ¿Cómo le hago? A ver Que les vaya muy bien chicos Y hasta luego ¡Feliz día! Eso Hasta luego chicos Y feliz día Suscribals Y like Uy, qué bacano No, me gustó Vale Y hasta luego chicos Que les vaya muy bien En este día Bye, bye Así sí vale Así sí vale Y hasta luego chicos Que les vaya muy bien En este día Suscríbanse Denle like Y comenten Bye, bye Bye